La experiencia que yo tengo es que pertenecía a una organización primero de mujeres, profesionistas y de negocios, pero además de esa organización era a nivel mundial, entonces cada tres años había un ejercicio de intercambio de experiencias sobre los avances que existían en otros países, por supuesto también de los atrasos que eran evidentes en algunos, sin embargo, bueno, como organización de sociedad civil, perteneciente al Consejo Consultivo Estatus I en la ONU, bueno, siempre se buscó beneficios en favor de las mujeres y formamos parte en la Mesa de Acuerdos de Beijing. Entonces, todas esas acciones desde la sociedad civil veníamos ya como empujando, claro, sin la fuerza política, que es algo que era lo que se necesitaba, que las acciones afirmativas y los compromisos que México había asignado a nivel internacional realmente se tradujeran y se hicieran realidad dentro de la vida política, la vida diaria en la toma de las acciones. Hoy lo vemos porque ha sido un compromiso que quedó ratificado desde Beijing, que para el 2013 debía de existir esa participación equitativa del 50-50. Llevamos tres años más, ha sido una exigencia y también un empuje a nivel internacional, pero yo creo que esto viene a abrir los espacios de oportunidad. Si bien el Congreso ha logrado sumar, aumentar porcentajes, donde todavía nos hace falta, y es una, creo que un claro objetivo que debemos de poner desde la fuerza política, y en este caso del movimiento ciudadano, es en el crecimiento y fortalecimiento de mujeres que participen como presidentas municipales. Es verdaderamente donde está el ejercicio de poderes, donde se está manejando presupuesto, donde están tomando decisiones día a día, donde realmente se ha visto la forma en cómo se aplican los recursos, y bueno, afortunadamente tenemos la característica de tener buenos gobiernos. Entonces, si tenemos buenos gobiernos, tenemos ya un expertise, ya tenemos una experiencia que puede seguirse heredando, que se puede seguir sirviendo de ejemplo, que puede seguir tomando esas mejores prácticas. Y creo que ese es el rumbo que debemos de tomar y así allá vamos. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.